De musear, yo me pongo a pensar Que muero por tu playa, tu arrecife, tu caladero Y si me pon un teo, me tapa el tubo, también me muero Mi prima se fue de las bucas, por una beca del instituto Quería aprender idiomas, viajar a Holanda, fumar canudo Ha estado en Italia, Francia, en Alemania y otras naciones Y luego en Puerto Real, pero porque vino de vacaciones Oye, pa' mí, qué bien, igual, y no aprendí, oh, nada de nada Con la batalla que me cuenta, y las cosas que me dicen Mi prima solo aprendí, yo me fundaba en varios países Los vencimillos cortos, los vencimillos cortos Yo es que no los soporto La reina le dijo al rey hace un par de días Pues a buscarlo, esto ya está el moño ya Esto de los signos de que arreglarlo El largo va un cara tonto, luego resulta que era un canalla Y el guapo del balón humano que se ha llevado hasta la toalla Y tú si sales, ten cuidado Que es que te cae por cualquier lado Y cada vez que vas para el suelo Te ha dicho un montón de gente Que tiene más volatones, futbolistas de preferencia Los vencimillos cortos, los vencimillos cortos Yo es que no los soporto En una sartén mediana ponemos aceite y un par de agua Un poco de pimentón con un buen limón cortadito agrado Lo pone con fuego fuerte y se coña a pan y llega pronto Y si no quiere quemarte, no me tardes, no se va a funcionar Es un tomate sin pelar Y una caballa sin limpiar Dos zanaos y a un pomero Y un pie muy corta, otro lo so Y ya cuando este lo tira Porque el que tiene que está queroso Los vencimillos cortos Los vencimillos cortos Yo es que no los soporto